Decía, a seguir dando coña, pues la vamos a dar, porque no te lo pierdas. Todos los votos que consiguió Puigdemont, de forma fraudulenta, dijo Indra que había sido un fallo, pero un fallo de miles de votos. Pues los han dado por buenos, pero no decían ustedes que había sido un error y que esos votos no contaban. Recuerdaos que ganó en barrios de Marbella, en Almería, en Badajoz, en Canarias, en Valencia, en Madrid. ¿Pero ustedes no decían que no valían? ¿Por qué los dan por buenos? A ver si es que realmente todo estaba más que ilvanado. Son miles de votos que le dan por bueno ellos diciendo que eran fraudulentos. Explíquemelo, por favor. Es muy fuerte. El boletín oficial del Estado publica los datos definitivos y ahí estaban los partidos que se presentaron y los que no llegaron a tener representación mirando mesa por mesa, provincia por provincia. Bueno, todos los de Puigdemont se dan por buenos. Todos. Y hablamos de miles de votos. Atención porque cada grupo cobra por voto unos céntimos, aproximadamente 30 céntimos por voto emitido si consigues llegar al poder. Si no lo consigues, si no alcanzas el mínimo porcentaje, no cobras. Bien. Estamos diciendo que le han regalado a Puigdemont cientos de miles de euros, además de la posibilidad posiblemente de un escaño más en el Parlamento Europeo de los que le hubieran correspondido. A un fugado de la justicia, recordemos. A un fugado de la justicia. Pero no es cualquiera esa pieza fundamental para ser miembro de este gobierno. Pero es bueno recordarlo porque cuando pasa el tiempo, la gente, digamos que asume... Sí, se olvida. Recordemos, a un fugado de la justicia con el que negocia todo un presidente del gobierno español. Al que él decía que iba a traer a España para ser juzgado. Pero cuando le faltan los votos, ya no tiene que ser juzgado. Ahora es mi socio. Esos son los valores de un presidente. Sí, sí. Como este. Curioso, esto solo ha ocurrido en dos partidos. Con el que más se equivocaron Puigdemont, o no se equivocaron, no le hicieron el regalo. Y el segundo es el PNV. La pregunta es, ¿qué habría hecho Indra, el BOE, el Ministerio del Interior, si eso pasa con Albice o con Vox? ¿Creen que se lo hubieran regalado? Evidentemente que no. Vamos. Es un escándalo. Hay partidos que no llegaron a tener representación por poco, como Justitia Europa. He hablado con su secretario general. A él le han robado mil votos. Puede demostrar con las actas que le han robado mil. Y acaba de presentar una demanda, que es la primera vez que ocurre, contra las elecciones europeas por fraude electoral. ¿A cuántos más les han quitado votos que no debían? Pero una pregunta que creo que es muy importante. Si la propia empresa que hizo el escrutinio, que es Indra, y donde está llena, bueno, toda Indra, está con ex altos cargos del PSOE, allí puestos, en esa empresa. ¿Cómo es posible que ni PP ni Vox hayan puesto el grito en el cielo para decir, esperen, queremos ver el funcionamiento, queremos saber cómo ha pasado? Explíquenos, por favor, ¿cómo fue el fallo? Que no lo pillamos. ¿Claro? Es más, aunque hubieran reconocido que era un fallo humano, que no lo es, era motivo suficiente para haber cambiado los resultados finales, haber abierto los obras, revisado las actas, y decir, no, no, Puigdemont tiene 50.000 votos menos, lo que fuese, ¿no? Pero no lo han hecho. ¿El por qué? Cuando yo hago esa pregunta, Javier, me dicen que esto sucede no ahora, hace 20 años. Que hace 20 años, que saben que se pueden mover un poquito las elecciones a favor de uno u otro, que la manera más fácil es a través del voto por correo, tengo infinidad de gente fuera de España que pidió, ahora ya no se solicita, el voto por correo ya te llega sin solicitar. Bien, pues a mucha gente le llegaba la papeleta un día después, diez días después de las elecciones, cuando venía como urgente y por avión. Pues ya lo veis, ese pequeño margen de beneficio de un solo escaño hizo que el PSOE esté en el poder en lugar del PP con Vox. Así que... Lo que es una manipulación en toda regla. Sí, pero a lo que voy, no es más que motivo para que PP y Vox hubieran ido, hubieran exigido ante Europa un recuento y exigir cómo y por qué hubieron esa cantidad de fallos. Ya no hablo en las europeas, digo las anteriores. ¿Cómo es posible que muchos pueblos de Madrid, donde había salido mayoría absoluta Ayuso, en los comicios de un mes antes, luego en los comicios de un mes más tarde, en esos pueblos sale por mayoría absoluta Yolanda Díaz? Bueno, pues eso es lo normal. Nos hace un año, Javier, y nos llamaban locos. ¿Te acuerdas? Pues claro, pues claro. Sí, sí. Pero bueno, nos llamaban locos. Nadie tuvo las narices porque ya saben que nos tienen detrás. Bueno, y luego... Ya saben que nos tienen detrás. Porque mira a las alcaldesas de Calahorra cómo ya no dicen y mu. Porque saben que somos un mazo pilón y que... Mira, tú me llamas loco con motivo y yo, sin los argumentos, no tengo ningún problema de decir, oye, pues disculpa, me he equivocado. Me he equivocado. No pasa nada. Porque yo alguna vez también te lo puedo llamar a ti. Oye, me equivoco, no pasa nada. Pero si tú a mí no me lo demuestras y siempre te dices eso porque te lo quieres como Pedro Sánchez con su mujer. No, esto es máquina del fango de manual. No, de manual no. Porque mira la cantidad de barbaridades que estás cometiendo con tu mujercita. ¿Vale? Entonces ahí me tienes atizando como un martillo pilón. Entonces ya se van cortando ya. No, no, no se dijeron locos porque no tenían huevos de decirlo porque al final, además saben que si lo dicen, les puedo meter una demanda. Les puedo meter una demanda y exigir entonces que Indra, porque entonces un juez, si me la acepta, iremos a Indra a decirle enséñenme ustedes cómo se realiza esto y el algoritmo. Entonces no les interesa. Por eso no nos dijeron nada. Porque tú puedes hacer esto. Si alguien te demanda por decir algo que tú crees que es cierto, que dice que es mentira y te insulta, tú vas a un juez y le dices mire, pasa esto. Y para demostrar que yo tengo razón necesito que esta empresa, ojo, ante algo que es público, como es una empresa que se dedica al recuento de unas votaciones, nos dé los datos para que yo pueda demostrar mi verdad. Y el juez te lo tiene que admitir. Es así de sencillo. Hagamos una cosita. Venga, nos vamos a más temas interesantes y es que es alucinante. ¿Recordás la historia de aquel millonario que prendió fuego a su mansión para evitar que su exmujer se quedara con ella tras el divorcio? Increíble. Bueno, Francis McQuirk, un millonario jugador de golf en Estados Unidos, quemó su mansión valorada en cerca de un millón de euros para evitar que su exmujer la obtuviera tras su divorcio. Esto ocurrió ahora mismo un año, es decir, ocurrió en 25 de junio del año pasado, cuando McQuirk envió mensajes amenazantes a su pareja y posteriormente incendió la casa. Aunque su exmujer y sus tres hijas no estaban en la vivienda, le envió audios en tiempo real describiendo lo que estaba haciendo, es decir, sus acciones. Es muy, pero que muy tonto. Dejando pruebas, exacto. El incendio que causó graves daños y, bueno, McQuirk sufrió heridas leves. Es que encima se quemó el mismo, ¿sabes? O sea, mientras hacía esto. Fue condenado a 20 meses de prisión, una multa de 17.000 euros, que me parecen pocas, 200 horas de servicios comunitarios y una orden de alejamiento de cinco años. ¿Y el valor de la casa para su mujer? Hombre, imagínate. Claro. Exacto. Por tanto, dices, es que, o sea, todo lo que podías hacer mal y mal y re mal, vas y lo haces. Vas y lo haces. Y si acabas quemado. Y en la cárcel. Eres muy tonto, ¿eh? Maguir. 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 Es que ya empezaba mal, pero acaba mal también. No, no, desde luego. Acaba peor. Serás bueno jugando a golf, pero lo tuyo no es. No, pero es que no todo el mundo que se pone en algo es bueno en... Exacto. Así que hacemos una cosita. Como esto es más que curioso, nos vamos a los cinco datos de mierda que quizá no sabías. Y aquí los traigo. Venga, venga, venga. Número cinco.